Y vamos a conversar acerca de la Fundación Global. Fundación Global, Democracia y Desarrollo, arriba a sus 20 años, 20 aniversario y para la ocasión, ha preparado una serie de actividades que incluyen la entrega de los premios Funglode y la inauguración del edificio Multimedia Global. Vamos a conocer más detalles de estos eventos y vamos a recibir para esto a César Fernández, director del Centro de Estudios de Urbanismo e Infraestructura de Funglode y a Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global. ¡Qué dupla! ¡Bienvenido! Hola, Meralda. Hola. Saludos a Omar. Hola, Alberto. Y a todo el equipo. A nada, un saludo especial allá en cabina. De verdad, estamos muy contentos, toda la familia Funglode, por llevar, arribar a nuestros 20 aniversarios, 20 años, haciendo los aportes al país, entregando calidad en todas nuestras iniciativas. Más de 15 iniciativas tienen Funglode, como es el Festival de Cine, como es la República Dominicana 2044, como es el Anuario Intelectual, como es el Observatorio Político, el Observatorio Jurídico, su Centro de Estudio de Sostenibilidad, de Salud, de Hábitat, de Defensa, de Educación, de Educación Superior. De verdad que Funglode se ha convertido ya en todo un adulto. La mayoría de edad nos llegó llenos de logros. Y no solamente eso, sino que iniciamos también una nueva etapa, como señalaste, inaugurando nuestro edificio multimedia, que Omar hablará de eso, que es uno de nuestros directores de ese centro, y otros tantos logros. El presidente inicia el 23, haciendo un gran resumen de estos 20 años de Funglode. Y todos los días tendremos actividades hasta el día 4, de manera virtual, desde nuestro auditorio, transmitiendo por todas nuestras redes sociales. Así que gracias por la oportunidad que nos dan de conversar sobre este importante evento para el país, para el mundo. Y recordar que Funglode tiene, ya vamos a cumplir más de casi 5 años, siendo el Centro de Pensamientos Número 1 en América Latina. Así es. Omar, cuéntanos, ¿qué es el edificio multimedia global? ¿Cómo se te vea? Se oye grande, pero realmente es grandísimo, no por el tamaño, sino por el contenido que se va a generar a través de este pequeño espacio, que va a llevar el nombre del estudio de televisión, el nombre Fremio Veranoico, y la cabina de radio de Teo Vera. Es decir, es un proyecto de años, que ya por fin lo hemos cumplido, y ahí vamos a generar los contenidos necesarios para el desarrollo de las multimedias, y lo que es la nueva etapa de la vida, que requiere mucho más contenido, porque nos dimos cuenta ahora con la pandemia, que no importa que las plataformas tengan mucho contenido, al final les falta contenido. Y esa es la idea principal, generar contenido de calidad y bueno a través de esto. También, mirada, vamos a tener lo que es la entrega de los premios Funglode, en su decimotercera edición, eso será el martes 24, el miércoles 25, vamos a tener la inauguración del edificio, el jueves 26, 20 años entre libros, que ese es uno de los fuertes de nuestra institución, con el doctor Fernández a la cabeza, imagínate, libros y libros. El lunes 30, vamos a tener a César, vestido de Smokin, con 12 años de investigación, y los resultados de su RD 2044. El martes 1 de diciembre, un panel de dos décadas de relaciones internacionales, las cuales Funglode ha tenido la supremacía a través del tiempo. El miércoles 2, la ley 108, cómo se construyó una industria cultural cinematográfica. No vamos a hablar de los éxitos que ha tenido la ley, sino cómo llegamos a tener esa ley. Ya los éxitos los vemos, los tenemos, los probamos, los comprobamos, y ahora vamos a estar contando un poco de cómo llegamos a mí. Y del 9-3, vamos a tener lo que es el Observatorio Político, el Observatorio Judicial, que es el espacio de convergencia en las políticas públicas en la República Dominicana. Sociedad, Seguridad y Justicia. Eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo a partir del día lunes 23 a las 5 de la tarde en punto. Y como te dijo César, vamos a estar transmitiéndolo por todas las redes posibles, por todos los lugares innecesarios, porque 20 años se suponían que no eran nada. Pero cuando nos dimos cuenta, fue el primer día y volteamos la cara y ya tenemos 20 años. Y lo bueno es que seguimos contando 20 más. Con Dios delante, así será. Ya sabemos que por la situación mundial, muchas de estas actividades tendrán que hacerse de manera virtual. ¿Hay algún calendario, horario, un lugar, página web, redes sociales, donde la gente pueda ir a conocer cuáles son esas actividades? Como ya mencionaba César, Funglode está ramificada en muchas áreas y me imagino que habrá gente que dirá, bueno, me interesa asistir a una cosa, me interesa asistir a la otra. ¿Dónde puede la gente informarse sobre los días, las horas y las actividades? Todo es basado en la página de Funglode, que es www.funglode.org y también las redes sociales Funglode, todo relacionado a Funglode. Ahí está nuestro calendario, va en la página web, encontraremos todas las informaciones. Recuérdense que Funglode tiene muchas iniciativas, pero todo ahora está enfocado en Funglode y desde Funglode se van a distribuir a las demás. Así que todo eso estará a través de todas las redes y todos los medios por todo lo que se nombre Funglode. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, todo y página web Funglode. Perfecto, como decía Omar, estaremos a través de todas nuestras pero la inauguración también estará, se transmitirá por Televisión Nacional a través de Telemicro, el día inaugural, que es donde el presidente tiene esa memoria y día tras día habrá un contexto interesante. En el caso podrán ver, podrán conocer la información que es el Médico Cultural Dominicano y es una obra por respecto a que se nos está cortando, se está cortando, se está cortando, pero César está hablando del Diccionario Cultural Dominicano que es una obra que comenzó y terminó y lamentablemente no pudo ponerla a circular de nuestro querido Jimmy Sierra, eso es uno de los de los grandes logros que hemos conservado a través del tiempo y es una de las iniciativas que vamos a estar difundiendo a través del tiempo. El primer día estaremos por Telemicro, lógicamente también TV Quiqueya, TV Quiqueya va a compartir la parte que es internacional y Telemicro también con el Canal 5 y Telemicro internacional y de manera que la población podrá en todas partes observar y ser presente y participar junto con nosotros de lo que es esta gran celebración. Chicos, ¿y qué creen ustedes que están involucrados en el día a día de esta institución que ha sido el mayor aporte o los mayores aportes de Funglobe en estos 20 años? Señores, porque en 20 años se forja una generación. Bueno, realmente con el tiempo de Funglobe hemos establecido una red de contactos internacionales los cuales nos han dado la supremacía en lo que es denominar los centros de pensamiento y en los últimos tres años somos el centro de pensamiento hemos sido el centro de pensamiento número uno por excelencia en el área del Caribe y realmente la red de Funglobe nos lleva más allá de lo que es el Caribe y la América y ya estamos a nivel de te puedo decir que nos faltaría César si no me equivoco Rusia y creo que China y Japón pero después Funglobe no es que no tenemos los contactos con esas instituciones pero realmente hemos ido con el tiempo estableciendo lo que se llaman sucursales o instituciones hermanas como la que es de Nueva York o de Estados Unidos que eso se encargan específicamente del control en ciertas áreas imagínate nosotros desde acá solitos tratando de manejar lo que es Estados Unidos completo se nos hace imposible de manera que creamos lo que es GFDD también está nuestra representación en España que desde allá podemos controlar gran parte también Francia tenemos representantes en esos destinos de manera que Funglobe con el tiempo se ha ido caminando y ha ido entrando dentro de lo que es la red internacional de contactos con el objetivo de aportar a lo que son las nuevas ideas y las nuevas políticas públicas a nuestra República Dominicana César si me faltó algo me dices nuestras oficinas están en la UNESCO ya ustedes saben el prestigio realmente las oficinas no están disponibles para el que quiera ir a ellas uno tiene que ganarse el espacio y Funglobe se ganó su espacio en la UNESCO César viste soy buen doctor contigo muchas gracias de verdad los felicito felicidades a Funglobe 20 años yo coincido con ustedes que uno de los principales legados de Funglobe es haber formado a través de sus centros de pensamiento de educación el trabajo de los observatorios me parece extraordinario porque se convierte en centros de investigación y monitoreo de nuestra democracia desde diferentes aspectos pero sin duda que sí César el legado es dejar una generación de jóvenes no solamente políticos de muchísimas áreas con una formación impecable con una formación sólida y que están en República Dominicana los que están aquí los que nos representan fuera pues lo hacen también muy bien pero que alimentan a nuestro país de eso que tanto necesitamos gente capacitada y que ame a su tierra felicidades a Funglobe a ustedes dos directamente 20 años que hay que celebrarlo y que hay que ponerse los objetivos para los próximos 20 más para que siga creciendo la institución y su rol dentro de la sociedad dominicana Omar de la Cruz director del Festival de Cine Global y también César Fernández director del Centro de Estudios de Urbanismo e Infraestructura de Funglobe hemos conversado con ellos sobre los 20 años 20 aniversarios ya de uno de los centros de pensamiento más importantes de América Latina la Fundación Global Democracia y Desarrollo enhorabuena chicos gracias gracias a ti nos vemos César despídete tú yo te traduzco te siento muy agradecido que muchas gracias Miralba y que es un placer poder contar con el apoyo de todos Fundación Global Democracia y Desarrollo desde el 23 hasta el día 3 de diciembre vamos a estar celebrando lo que es nuestro 20 aniversario y tú dijiste que ya estamos pensando más para adelante bueno lo que estamos por debajo del doctor Fernández está arriba y él va por 50 años más y nos lleva forzadísimo porque la generación del pensamiento es el motivo de fundión generar nuevas ideas nuevos pensamientos pensando el futuro hoy que nos lleva un alineador no no Gracias por ver el video.